Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver qué es el muteo de la mano izquierda. El muteo de la mano izquierda es una técnica que se suele usar para algunos riffs, sobre todo de metal, para darle un sonido más seco a lo que estamos tocando. No es lo mismo hacer... ...que hacer... ...¿sí? Fíjense que el movimiento que estoy haciendo es este. Estoy tocando un acorde de quinta, de Mi. Y lo que hago con el resto de los dedos es apoyarlo sobre las cuerdas. De forma que si tocarse... ...sonaría una nota muerta. Otra forma de usar el muteo de la mano izquierda es para agregar un sonido en un ritmo. Por ejemplo, si yo hago... ...está sonando la cuerda al aire... ...el golpe de la mano izquierda... ...y la púa sobre la nota muerta. Y esto se usa mucho en el chent. Bueno, nada. Un pequeño video cortito para hoy. Ya está volviendo el frío, así que vuelve el suéter de Rick and Morty. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y comentar lo que quieren ver la próxima. Chau.